¡Calmo! 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 ¡Los ojos! Bienvenidos a Ella Dice. En nombre de la belleza, las mujeres sometemos a nuestro cabello a toda clase de agresiones, como tinturas, químicos, extensiones y peinados, lo que da como resultado que con el paso del tiempo, con mayor o menor medida, suframos problemas de alopecia. Si tú como yo eres de las que te horrorizas cada vez que pasas el peine por tu hermosa melena, no estás sola. A continuación, conocerás los casos de otras famosas que están en nuestras mismas condiciones. Hoy te presentamos en Ella Dice. 10 famosas que, aunque lo disimulan, sufren severos problemas de alopecia. 10. Ariana Grande. El rumor de que Ariana se está quedando calva no es nada nuevo. Este es un problema que surgió en Ella a partir de las series Victorious y Sam & Cat, debido a que durante muchos años, la chica tiñó su cabello de rojo para estos programas. Esta es la verdadera razón por la que siempre la vemos con su cabello recogido en una coleta alta, pues de esta manera oculta algunas calvas que tiene en la coronilla. El champaño es tan hermoso. Lo amo el champaño. El unicornio es genial, obviamente. Chicos. Sí, chicos. Muchos chicos usan el unicornio. 9. Fergie. En marzo del 2012, sin quererlo, un fotógrafo tomó una imagen muy incómoda de la vocalista de la agrupación Black Eyed Peas. En esa ocasión, la chica fue noticia no solo porque cumplía 37 años, sino porque, además, en la imagen, su melena lucía poco frondosa, revelando su inminente pérdida de cabello. Desde ese momento, salvo por las ocasiones en las que la vemos en un evento o sobre el escenario, casi siempre lleva una gorra en su cabeza. 8. Kristen Stewart. Puede que Kristen solo tenga 27 años, pero los niveles de estrés a los que se ha enfrentado han hecho severos estragos en su organismo. El más evidente se puede percibir en su cabellera, la cual a menudo se ve afectada con su ajetreada vida. Algunos medios ingleses llegaron a publicar fotos de la bella muchacha con notorias zonas despobladas de su cuero cabelludo. Esto, después del polémico escándalo que desató, su amorío con el director, Rupert Sanders. 7. Niff Campbell. Durante el estreno de Screen Four, esta guapa actriz reveló que, a los 22 años, cuando recién iniciaba su carrera, comenzó a sufrir de alopecia areata, un padecimiento relacionado con niveles elevados de estrés, en donde el cabello se va cayendo por zonas. En su caso, el exceso de trabajo, su divorcio, pero sobre todo el tener que enfrentarse a acosadores que constantemente le escribían cartas amenazantes, la angustiaban tanto que su cabello simplemente comenzó a caer. 6. Lindsay Lohan. En julio del 2012, Lindsay fue captada por los paparazzis saliendo de un restaurante de Los Ángeles. Sin embargo, aunque en esa ocasión, como en muchas otras, la chica se veía desaliñada y sin maquillaje, lo que llamó mucho la atención de los medios fue que, en las fotos, se podía observar que la chica tenía un hueco en el centro de su larga cabellera roja. Al parecer, este es un problema derivado de los malos hábitos que ha llevado en su vida, aunado a las constantes agresiones externas a las que ha sometido su cabello, pues la actriz ha abusado durante mucho tiempo de los tintes y de las extensiones. 5. Britney Spears. En febrero del 2010, un paparazzi logró hacerle una fotografía a la princesa del pop justo cuando salía de un gimnasio. En aquella instantánea, se notaba que la chica tenía algunas zonas del nacimiento del pelo claramente despobladas. Desde entonces, en muchas ocasiones, se le ve usando extensiones, las que al parecer le están ocasionando más daños en el cuero cabelludo que beneficios. 5. Victoria Beckham. Aunque es una de las mujeres más bellas de la farándula, la ex Spice Girl está sufriendo severos cambios en su imagen, y no solo por su extrema delgadez, sino por la pérdida de cabello que constantemente trata de ocultar. Y es que, en su caso, el problema es que, aparte de frágil y fino, su cabello se ha ido maltratando con sus constantes cambios de look, sobre todo en las zonas laterales de su cabeza, las que han quedado prácticamente despobladas. 3. Tyra Banks. Últimamente, algunas famosas han querido mostrar su verdadero rostro a través de sus redes sociales, subiendo selfies donde aparecen recién levantadas o con la cara lavada. Pero, sin duda, muy pocas han ido tan lejos como Tyra Banks, quien publicó una fotografía en la que realmente no parecía ella. Esta mañana decidí mostrarles un poco de mi verdadero yo. Quería difuminar un poco mis ojeras, pero me dije, no Tyra, muéstrales quién eres. La imagen mostraba claramente por qué la chica constantemente abusa de los postizos y las extensiones. Tiene un severo problema capilar, principalmente en la frente. 2. Irina Sheik. Por increíble que parezca, hasta la joven y bella esposa de Bradley Cooper es otra famosa que se está quedando sin cabello. Si pones atención, de un tiempo para acá, esta chica ha modificado su peinado. Algunos aseguran que esto es debido a la maternidad, pero lo cierto es que, mucho antes de siquiera estar embarazada, su cabello comenzó a debilitarse. Y en la actualidad, ya no tiene el mismo esplendor que lucía en las pasarelas de moda. 1. Kira Knightley. Kira demostró ser una profesional de la actuación al declarar que su cabello no es natural y que desde hace más de 5 años utiliza una peluca para evitar que la gente se burle de su calvicie. La protagonista de la saga, Piratas del Caribe, confesó que desde los 25 años empezó a tener problemas con su cabellera. Afortunadamente, esto no ha sido un obstáculo para triunfar en la pantalla grande. Como ves, a veces ni todo el dinero del mundo puede arreglar el problema de la caída de cabello. Por mi parte, estoy pensando seriamente que si sigo así, me voy a echar pelona. Piénsalo, tal vez vaya siendo hora de dejar de hacernos tantos menjurjes en la cabeza. Saludos a José Teikoku, Amant L.D., Adriana Mothers, José Yantuch, Dante115, Isabel Salgado, Valentina Marín y a la ARMY por comentar nuestro video. Ocho actores que eran una promesa de Hollywood, pero poco a poco desaparecieron. No olvides suscribirte para recibir más videos como este. ¡Eres genial! ¡Un abrazo apretado de tu amiga Liz! ¡Bye! ¡Suscríbete al canal!